Meses atrás, un movimiento constructivo cambiaba la rutina de esta parte de la ciudad de Santiago de Cuba. Se iniciaba así la ejecución de una de las principales obras con repercusión social en la provincia. La avenida, lo que va a ser en el futuro, que ya se está viendo ahora, es muy diferente a lo que existía anteriormente. En primer lugar, mejora las condiciones de vinculación en esta parte de la ciudad. La otra, los movimientos de tráfico, cómo van a ser, el movimiento peatonal, cómo va a ser. La avenida va a ser mucho más confortable, más segura. Por eso, desde ya, no solo los moradores de sus entornos apuestan por esta gigantesca obra de ingeniería. Aseguran los conductores que será una de las avenidas más funcionales de la ciudad al conectar la entrada de Santiago con uno de sus sitios más emblemáticos y a la vez con el hermoso paseo marítimo que se construye en el área de la Alameda. Aunque hoy es transitada con cierto grado de dificultad, los vecinos de la nueva avenida comienzan a ver el beneficio de intensas jornadas de trabajo. Le ha dado beneficio a toda la barriada de aquí. Le han dado casa, le han sacado de cuartería, la han llevado en vivienda y todo. La ornamentación ha sido de un 100% porque se ha visto como se han rehabilitado las áreas públicas, se han rehabilitado las entidades que prestan servicio a la población como son la carnicería, la bodega. Esta avenida comprende la construcción de un separador central con jardinería específica y torres de alumbrado público de 10 metros de altura, dotado de modernas lámparas de tecnología LED. Igualmente continúan los trabajos en el soterrado de las líneas eléctricas y telefónicas. Se crean nuevas aceras y se sustituye el pavimento para garantizar el adecuado flujo vehicular en uno y otro sentido, desde la Plaza de la Revolución hasta la entrada del Cementerio Santa Ifigenia. Cada tramo de los 2,7 kilómetros de extensión con que contará este villal se va ganando aceleradamente pero con total convicción de que es una obra que amerita toda la calidad. Cuando esta añeja ciudad cumpla cinco siglos de fundada, el paisaje citadino evocará una villa detenida en el tiempo, pero sin negar la modernidad de estos tiempos. Entonces muchos circularán por la nueva avenida y cada uno tendrá sus razones para sentirse orgulloso de contar en la urbe con un vial a la altura de una ciudad. Remosada. Bárbara de Astro Bajo e Israel Hernández Planas en línea contigo.